Y si te gusta bailar, dale, que nos fuimos con él. Bra, The Warriors Crew. Levanta la manita en el aire, muévela. Y darte una vueltita ligerita, ay, mamá. Dale para abajo que te quiero ver gozar. No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Levanta la manita, date una vueltita, dale, mamacita. Ponte flojita, que este ritmo excita para la colita. Levanta la manita, date una vueltita, dale, mamacita. Ponte flojita, que este ritmo excita para la colita. Mueven, mueven, mueven. Mueven, mueven. Mueven, mueven. Mueven, mueven, mueve la mano, con mi sopa. Esta noche te portas mal. Al centro de la pista te voy a llevar. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Sube y baja y yo por Rozo. Sube y baja y yo por Rozo. Sube y baja y sube y baja y sube y baja y... Ella quiere, ella quiere tropeka 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 trope tan tan Brink and trope or tropeka sube y baja y tropeka tropeka trope tan tan Brink and trope or tropeka 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 le gusta Levanta la manita en el aire muevela y date una vueltita ligerita ay mamá Y dale para abajo que te quiero ver gozar no pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita date una vueljeta dale mamacita aypa Y ponte flojita que este ritmo excita para la colita aypa Levanta la manita date una voltita dale mamacita aypa Y ponte flojita que este ritmo excita para la colita aypa Muévena, 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 muévena Y mal Con humildad y respeto Me sembraba a checos Con humildad y respeto